Para que lo disfruten las familias Martínez, allá en Nueva York Si te vas mi hembra, la gente dirá Si te vas mi hembra, la gente dirá Que a mí nada más, ahí me quedó el refrán Que a mí nada más, ahí me quedó el refrán Me quedó el refrán, ahí a mí nada más Para ti Coali Dicen de Ponúñez, en Valverde Mau Dicen de Ponúñez, en Valverde Mau De una morenita, ay estoy enamorado De una morenita, ay estoy enamorado Estoy enamorado, ay de una morenita Este es Raulín, el cacique Dice Enrique Torres, y si yo me muero Dice Enrique Torres, y si yo me muero De todos mis hijos, ay llevaré recuerdo De todos mis hijos, ay llevaré recuerdo Llevaré recuerdo, ay de todos mis hijos Gózalo El cacique Enriquillo, Valverde Mau Me dice el cacique, ay en Samaná Me dice el cacique, ay en Samaná Raulín, caramba, ay vámonos pa' allá Raulín, caramba, ay vámonos pa' allá Vámonos pa' allá Ay Raulín, caramba Y Darío dice, que el papalino no se queda Cosa Loñango, en Santa María ¡Vámonos pa' allá! Me lo dice Ñango, y si yo me voy Me lo dice Ñango, y si yo me voy Raulín, caramba, ay cuídame mi amor Raulín, caramba, ay cuídame mi amor Cuídame mi amor Ay Raulín, caramba Yo sigo tocando y no tengo fin Yo sigo tocando y no tengo fin En Santa María, ay yo soy Raulín En Santa María, ay yo soy Raulín Yo soy Raulín Ay en Santa María El cacique El que domina la zona Oye Nervo Núñez Pero va bueno Me dice Montilla, y si yo me voy Me dice Montilla, y si yo me voy Raulín, caramba, ay no dejes tu amor Raulín, caramba, ay no dejes tu amor No dejes tu amor Ay Raulín, caramba Raulín, caramba, ay no dejes tu amor ¡Gracias!